Chiaré, lejos de ti, Brenda del alma Sin verte, sin ornita y sin hablarte A cada instante tentaré de ti acordarme Al que sea imposible, estreamos Como quita la esencia de las flores Como quita al viento la armonía Como negar que te amo, vida mía Como borrar de mi alma esta pasión A ver que el predestino Nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quita al río a las estrellas Como impedir que corra el manso río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Como quita al viento la armonía 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 ¡Gracias!